qué onda qué onda colegancia como andan como andan paisanos como anda el compañerismo un cordial saludo a toda la la racita todos los compas de banajuato michoacán todo alrededor de toda la república mexicana antes que nada un cordial saludo a los que se han suscrito han mandado sus preguntas ya se las saben ahí hacemos lo posible para contestarlas como debe ser ahora sí que lo que yo subo pues es mi experiencia lo que me ha pasado cuando voy manejando a mexico ya andamos nosotros aquí otra vez modulando la la carpeta asfáltica ya la andamos modulando acá en el gabacho entonces ahora los que van a ir ahora en diciembre por primera vez o ya tienen tiempo que no han ido manejando pues ahí les voy a dejar las recomendaciones verdad los que van cada año dos o tres veces al año ahí comenten mejor pasen nos sus consejos sus tips sus experiencias comparten en los comentarios para que la la gente que va a ir manejando y tiene alguna duda pues ya vaya más tranquila verdad ahora sí que con el favor de dios no pasa nada todo tranquilo ya ahorita nosotros acá ya regresamos al gabacho ya andamos aquí modulándole así que va este vídeo es para para pasarles ahí unos unos tips unos consejos de de la de lo que nos ha pasado a nosotros en en el camino verdad gracias a dios nada nada fuera de lo común como en algunos otros vídeos por ahí que se ha visto que quitan carros quitan trocas y todo ese es el show gracias a dios nosotros no siempre vamos bien bien recomendados con con el creador con el primerísimo es el que nos acompaña siempre así que este vídeo ahí le voy a hacer unas recomendaciones ya si las quieren agarrar que a todo dar y ya si no pues denme su like ya se la saben verdad vamos a darle pues bueno camaradas la primera recomendación que yo les daría es este pues que traigan su carro ahora sí que en buenas condiciones sus llantitas chequenle antes de de irse es una buena inspección al carrito la troca lo que van a traer acuérdense que aunque estén nuevos ya todos van a quedar en una checada otra pues ya ven sus papeles todo está en regla ya los permisos si muchos no tienen acceso en consulado cerca de donde viven pues ya en la frontera me ha tocado ver sobre todo cuando crucé ahí por piedras negras ahí adelantito está para sacar los permisos más que son unas filotas cuando me tocó pasar hace como dos años en diciembre era exagerado entonces ahí es a perder mucho tiempo pero si tienen acceso a sacarlo antes de que se vayan pues a todo dar así se evitan dolores de cabeza ahora que fui yo yo normalmente pongo gasolina antes de cruzar la frontera lleno el tanque mi trojita es de 6 cilindros normalmente le caben unos 15 galones entonces traten de convertir más bien cuántos galones usan sus carros y conviértanlos a litros porque ahí en Monterrey yo había puesto gasolina antes de cruzar la frontera entonces de ahí a Monterrey son como dos horas y media no se gasta tanto yo traía arribita de la mitad de gasolina y dije a ver vamos a llenar aquí en Monterrey y mi error fue que le dije hey llénalo pues ya le empezaron a llenar ya cuando acordé la pompa ya iba como en mil pesos se me hizo mucho fueron como mil cien entonces ya lo que hice mejor ya más adelante ya nomás les pedía por litros de 20, 25 litros entonces yo trataba de dejar mi troca medio tanque y les pedía de 20 a 25 litros y ya no se gasta tanto porque ya la gasolina si está cara gasolina está muy cara allá en México entonces traten de hacer eso porque ahí en Monterrey si llegan y le dicen hey lleno pues ahí tienen su maña no digo que todos los lugares pero la mayoría si a los que me tocaron a mi y hablando con un amigo allá en México que es trailero si me dijo que las algunas gasolineras están amañadas ahí en Monterrey ahí ya saliendo de Monterrey adelantito en Saltillo o por donde le adentro pueden poner pero si traten de de pedir en litros en dinero yo lo que hago es que yo ya mejor me mando o tengo alguien allá de confianza que me mando el dinero así da si no tienen alguien de confianza pues saquen allá en Bancopel ahí yo saqué una tarjetita y ahí ya me enviaba dinero porque ya para cambiar dinero bueno ahí en San Francisco de Rincón estaba viendo que para cambiar dólar te lo pagan como de 17 a 18 pesos pues le están le están quitando entonces yo lo que hago es de que mejor me depositaba con la aplicación yo uso la aplicación de Remitly se llama Remitly entonces ya ahí ya me mando mi dinero y de hecho lo pagan lo pagan no tan mal para no llevar uno ahora si mucho dinero lleven nomás lo esencial para las casetas traten de de llevar pesos creo que ahí antes del areno hay unas gasolineras donde cambian a pesos ya es bueno llevar unos tres mil cuatro mil pesos para la gasolina las casetas porque ah las casetas como están de cara pero bueno otro tip sería pues ahora si uno seguir su instinto si uno una gasolinera que está media como que que no es muy amigable pues seguir a otra acá hay muchos lugares que si son seguros para parar verdad y y pues si como les estaba comentando en otros videos pues nomás manejar de día si se puede yo lo que hago es que de aquí de Chicago yo salgo en la tarde le doy toda la noche ya llego allá antes del areno me quedo como a una hora y media dos horas ahí pasando San Antonio ya me quedo en un hotel y al día siguiente tempranito me levanto como a las cinco de la mañana para tratar de cruzar la frontera ya cuando está saliendo el solecito y ya en el día pues ya no pasa nada que otra cosa oh pues muchos se han estado comentando de hecho alguien puso en un comentario que ahí en en Monterrey le bajaron como 800 dólares 800 dólares algo así puso el camarada ahí en uno de los videos entonces si si se ponen los especialitos verdad pero pues no quiere decir que a todos les van a bajar así que nada vayan con sus recomendaciones y no pasa nada todo tranquilo a manejar a su velocidad tranquilo porque hace como unos cuatro años cuatro años bien diciembre también no pues ya en México muchos le pisan no sé por qué verdad no queríamos a llegar y me tocó ver varios accidentes sobre todo las llantas que truenan y allá como las carreteras aunque sea pista pues están como medias brincan mucho entonces no voy a hacerla de mala que se les truene una llanta imagíname encargados y ya cansados pues si si está de pensarle que otra recomendación que otra recomendación yo pienso que ahorita hay todos y alguna otra pregunta que quieran hacer pues ahí comenten ahorita antes de que se llegue diciembre como quiera muchos me han estado comentando que van a ir pues nomás lleven su su tiempo lleven su tiempo no ven tan carrerados como quiera van a llegar de una o de otra forma eso es lo que yo siempre me me la llevo yo tranquila o sea una velocidad no tan fuerte aparte de que me hacen la gracia ya va cansada pues échense su cafecito y y así las cosas pues ya está camaradas esa es una de las recomendaciones que les puedo hacer para que lleguen con bien a su destino y de regreso igual también tomen su sus precauciones a los que muchos se regresan a principios de enero también unas filotas me tocó una vez venirme en enero como el 3 de enero duramos como 12 horas para cruzar la frontera de regreso entonces ya de ahí ya mejor me quedaba como otras dos semanas yo sé que pues muchos llevan sus niños tienen que regresar a la escuela no es mejor que pierdan una semanilla no pasa nada y así ya se cruza la frontera ya más despejada pues ya está camaradas ahí estamos un cordial saludo gracias por suscribirse al canal por comentar los videos ahí estaremos subiendo pues algunas otras preguntas que hagan ahorita de aquí a que se llegue diciembre a busquenme en instagram como como omarscala 57 ahí en instagram si tienen algún video o una experiencia o algo que les ha pasado pues mándenla y si quieren compartir pues aquí la subimos al al canal como no para eso estamos echarnos la mano ¿verdad? nosotros ya aquí estamos esperando que nos carguen ya ya nos paseamos ya vinimos con la con la pila cargada para darle duro y macizo aquí en en estados unidos creo que ya acabaron bueno camaradas hay cualquier cosa que se me haya pasado comenten y y este y alguna otra pregunta pues con con calma o con gusto se las se las contestamos y si no no la sabemos pues alguien más la va a contestar aquí en en los comentarios porque he estado mirando que muchos ahí le comentan a alguien que hace una pregunta y si sabe la respuesta pues el chiste es compartirnos la información ¿verdad? para que todo para que todo salga bien y bueno ahí estamos camaradas se cortó el video ¿verdad? ahí estamos un cordial saludo a todos entonces se olvide suscribirse un like y ahí comenten cualquier cosa ahí estamos al pendiente saludos y y y y y y y y y Gracias. 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 Gracias.